¿Cómo estás, Tonera? Muy buenos días, estoy acá en la calle, tal cual. Oye, ¿qué pintas traes, oye? Estoy con pijama en toda la esquina de Bascuñán, Guerrero, con Salvador Sanfuente, muy cerca del barro Meix, porque mucha gente nos escribía a los correos, chicas, a Tonera y a Lini, que nos decían, ¿por qué siempre van a tiendas establecidas y no vienen a los puestitos callejeros? Felipe, una pregunta, ¿está el negocio abierto? ¿Está abierto el negocio? Es que digo, ¿por qué no podemos hacer un móvil con el negocio cerrado? Claro. Bueno, estamos en plena calle, hay un par de amigos ahí que están observando todo lo que está sucediendo y queremos comenzar a mostrarles el puestito de nuestra amiga Priscila, acá en toda la esquina de Bascuñán, Guerrero, con Salvador Sanfuente. Estos mitones que ustedes pueden observar, porque el frío es crudo acá en la capital, yo lo estoy sintiendo con pijama, pero estos mitones hermosos de distintos colores... ¡Qué bonito! ...los puedes obtener a tan solo... ¡Ojo, atención! ¿Cuánto? ¡1.800 pesos! ¡Qué barato, barato! ¡Sí es! ¡1.800 pesos! ¿Qué más tenemos por ahí? ¡Miren estos pijamitas de Polar! ¡Esa nos gusta a nosotras! ¡Para señoritas! ¿Es sexy Polar, Leandro? No es sexy, pero abriga mucho en este tiempo que hace tanto frío. No queremos ser sexy, queremos abrigar. ¿Duerme con pijama de Polar? No, con pijama de Polar no, pero sí duermo con otro pijama. Mi Polola... ¡Duerme con pijama de Polar! ¡3.500 pesos este pijama de Polar que estamos mostrando en este momento! ¡Mira, qué buena! ¡Es que estamos viendo un gorrito, Felipe! ¡No, S, S! ¡3.500 pesos pijama de Polar para caballeros! ¿En todas las tallas o solo tu talla? ¡Ojo, atención! Desde la S hasta la WXL. ¿Doble XL? ¡Así es! Con todas las dimensiones. ¿Es verdad que tenemos desfile cachorro? Por supuesto, vamos con la moda a continuación. Aunque ustedes no lo crean, tenemos a modelos esta mañana en plena calle. ¡Que vengan de inmediato y súbeme la música! ¡Tino Corto Carvajal! ¡Sofía! ¡Mira tú qué belleza! Colores entretenidos. ¡Rosado! Rosadito para las más chicas. Bueno, a nosotras siempre nos gusta el rosado igual. No todas, pero... Ella es una chica muy rosada. Como su pijama lo muestra en este momento, Sofía. Una vueltita, Sofía. ¿Cómo está hoy en día? Muy bien. ¿Qué le parece esta experiencia? Esto es como una intervención urbana, Sofía. Muy sorprendente esto. ¿Cómo se siente el pijamita debo? ¿A que no hace dedo? Súper rico, súper calentito. Y como... Oye, ¿a que no hace dedo? ¿Un pijama así de esta característica? Felipito, a que no hace dedo a ver si se para un auto. A ver. A ver si se atreve. En pola, que haga dedo. Pero mira, antes de eso vamos a presentar a Catalina. Ya coníamos un poco. Vamos a invitar a Catalina. Catalina, venga, venga. Que también es nuestra amiga con pijama. Mira, vamos a ir a la calle. ¿Qué ternura más grande? ¿Cuánto vale ese pijama verde limón? ¿Cuánto cuesta este pijamita, Catalina? 4.500. 4.500. Chicas, bonitos. Pero yo quiero hacer algo más desordenado. Tómense la manito. Vuelva a hacer lo que. Vamos por acá. Porque queremos desordenar esta mañana la calle acá. El programa Mujeres Mujeres. ¡Señora! ¡Qué lindura! ¡No, señor! ¡No se vayan! ¡Miren lo que le tengo esta mañana! Dos preciosuras en pijama. ¡Vamos a ver! ¡No metemos en la calle! ¡Mire, chiquillo! ¡Se volvió loco cachorro! ¡Saluda a estas preciosuras de Mujeres primero! ¡Buenísimo! ¡Chiquillos, no los vayan a atropellar! ¡Vámonos a la vereda! ¡Dedo! ¡Dedo! ¡Oye, Felipe! ¡Felipe! ¿No se están dando las cosas? Sí se están dando. Mira, mira. Sígueme con la cámara. Venga, señorita, por favor. Catalina, Sofía. Caballero, ¿qué le parece esta preciosura en pijamas de polar esta mañana? Hermosas. ¿Algún piropo que le podríamos tirar a Catalina? Soy casado. ¿Me importa si la señora no lo está bien? No, me está mirando. ¡Señor! ¡No se arranque! Soy casado. ¿Qué le parece Sofía, Catalina, miren los pijamas de polar? Muy hermosa. ¿Tenemos algún piropo preparado para ella? ¿Algo que se pueda hacer? ¡Oh, señor! ¡Ay, qué lejos! Con esa cara usted me dice todo. Sería una falta de respeto para la edad que tengo para ella. ¡Viejito! ¡Viejito bueno! Está bien, porque está bien ubicado el señor. Se convirtió porque no tenía idea que le podía decir nada. Ya, Felipe, si eres tan chorito, tú tíralo un piropo a la cabra. Claro. Y yo te tiro uno después. Que rime con polar. Que rime con pijama de polar. Ya, lánzate una. ¿Quiere con pijama de polar? ¿Tenemos algún piropo? ¿Algún piropo? Le dieron el remedio a Felipe, le dieron la pastilla porque no nos está escuchando. La pastilla de chiquita para escucharnos, no, 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 no está. ¡Chiquillo! ¿Cómo están? Buen día. Disculpe que no molesten. Hola. ¿Qué le parece esta preciosura acá con pijama de polar? Bonito. Sofía, Catalina, se las presento. Son las modelos exclusivas de mujeres primero en el móvil que estamos desarrollando esta mañana. ¿Algún piropo para ellas? No, niña. ¡Ay, lo mire! ¿Qué le pasa a los hombres? ¿Pero cómo los hombres esta mañana? ¿Algún valiente que se atreva a tirar un piropo a nuestras modelos? Por favor, maestro, un piropo para ellas. Oye, tenemos a Leandro Martínez, que él sí es un hombre de verdad. Que dice piropos a las mujeres. Romántico. Acá tengo a un valiente que dice... ¿Qué más se le puede decir a las preciosuras? Hermoso. Ah, ya se va. ¿Por qué tan melosos? ¿Por qué tan california? Muchachos, en la moda urbana. Esta es una pequeña intervención acá en la calle. La gente nos mira con esto. Están locos. Pero claro, en la moda de mujeres primero hoy día, marcando tendencias. Vamos con una vueltita y súbeme la música, DJ. Oye, y recuérdanos la dirección. ¿Dónde estás exactamente? Porque los precios están increíbles. Hay que aprovecharlo. Están increíbles, ¿no, Yanine? Estamos en toda la esquina de Bascuñán Guerrero con Salvador Sanfuente. Esto es la comuna de Estación Central. Buenísimo. Oye, ¿y las pantuflas son de producción o también se venden ahí? Las pantuflas traje a las chiquillas. Démosle paso a nuestro amigo oriental. Juan Can, ¿cómo está usted? Bien, bien. Juan Can, ¿qué le parece nuestra modelo de esta mañana? Maldito americano estúpido, devuélveme todo mi maldito dinero. Oye, se nos está llevando todos los pillados. Priscila, invitemos a todos nuestros amigos, ella es la dueña, la propietaria de este stand, que vengan a visitar tu stand porque estás abierta desde muy tempranito y tienes muchas ofertas para nuestros televidentes, ¿no? Tenemos de todo para los televidentes, tenemos pantalones de niñitos, poleras de niñitos, los pijamas a 4.500, 3.500 por mayor. Mitones, que se usan mucho en la temporada, a 1.800. Somos los más baratos de acá de Bascuñán. Buenísimo. Porque uno cree que va a llegar luego la primavera y no, todavía queda frío. Lamentablemente. Y mire, queremos interactuar esta mañana con la trompita del elefante que está junto a nosotros. No se arranque, compadre. Mira, qué bueno el gorro. ¿Qué se siente usar este tipo de gorros acá en plena calle y con modelos copiados? Nada. Gracias. Oye, cachorrito, bueno, como siempre. Cachorro. ¿Estás hablando la cosa, Felipe? Dejémoslo hasta aquí nomás. No está resultando. No, no está resultando. Oye, cachorro, como siempre, si tienes un regalito, avísanoslos pronto. Bueno, pero invitamos a todas nuestras amigas porque realmente está muy barato acá, estamos en plena calle y mira, con estos bonitos gorritos de nuestras modelos, Sofía y Catalina. Nos despedimos en este móvil un poco inusual y con toda la gente en Onda. Saludos, maestro. ¡Chao, inusual! ¡Chao, inusual!